Gracias a todos por venir, pero lléguenle. Ya pagué la hora completa y la pienso usar para llorar a mis ángeles. Hola, primo. ¿Qué quieren hacer aquí? Siéntate, ven. ¿Sabes lo que es una intervención? Es neto. Querido primo, desde que la desgraciada de Yolanda te dejó, has estado actuando muy raro. Pues sí, porque estoy deprimido. No sé si te hayas dado. Estamos dejándolo todo para ayudarte. Este es el plan. Nos vamos los tres. A Vallarta, a pasarla de huevos como cuando éramos chavos. Me siento mal. Yo tengo intericia, Julián. Ya me toca la del vitíligo. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Julián. ¿Qué fe te pusiste? Y ese bigotito tan finche, ¿y qué? Lo vuelvo, ¿no? Son las últimas personas que esperaba a ver hoy. Queríamos unas vacaciones. Dijimos que mejor que Vallarta, ¿no? Y a Diego lo dejaron plantado en el altar y se tiró a la mierda. Entonces le hicimos una intervención. No tienes nada que perder. Es de huevos. Estás soltera. Lloré y te extrañé, pero David, ¿sí yo? ¿Algo que quiero estar contigo? Por favor, ya no empieces con eso, ¿sí? Nada más te voy a decir una cosa. Lo lastimas y te parto tu madre. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué chingados haces aquí esta vieja? Perdón. Y no sé si pueda perdonarte. Te vale meter al mar, yo no te voy a sacar. Vale madre. Hay muchas cosas pinches en la vida. No dejes que el amor sea una de ellas. Te evitaste un divorcio. Máximo tres años. La muy perra. Cuidado. Cuidado.